¡Buenas! ¿Cómo están? Tanto pero tanto tiempo. Hace una banda que no parezco por acá. Creo que el último video que publiqué fue hace como unos 7 u 8 meses. Pero bueno, de a poquito vamos volviendo. Si no tienes tiempo durante la semana y necesitas algo súper práctico para sacarlo del freezer y mandarlo al horno, esta receta te va a venir de lujo. Con una misma masa, una masa súper súper simple, sacas prepizas, panes de hamburguesa y un pan láctal. Con una miguita súper suave y esponjosa. Así que ya mismo vamos a arrancar con la receta. Pero antes quiero mostrarles algo que me tiene muy pero muy contenta y emocionada. Y es esta placa de YouTube. Estoy muy contenta. Finalmente llegamos a los 100.000 suscriptores. Y esto no sería posible sin ustedes. Así que desde ya muchas pero muchas gracias. Ahora sí, arranquemos con la receta. Bueno, acá tengo 2 kilogramos de harina de trigo común. Pueden usar harina 3 ceros o 4 ceros. Hacemos un huequito en el medio y colocamos una cucharada de levadura seca. Si usan la levadura fresca sería medio cubito. A continuación ponemos una cucharada de miel. Si no tienen miel, no se hagan drama, pueden usar azúcar. Suman un poco de agua tibia y revuelven hasta que se disuelve la miel y obtienen una especie de engrudo. Debe quedar como una cremita livianita. Si está muy compacto, le suman un pelín más de agua. Dejan reposar unos minutitos hasta que se active la levadura. Van a ver que se activa porque se empiezan a formar como burbujitas. Ahora sí, sumamos 2 cucharadas de sal por los costaditos sin que toque la levadura. Media taza de aceite. Y poco a poco vertemos el resto del agua. Revolvemos con una cuchara y luego ponemos manos en la masa. Por favor, las manos deben estar bien limpias. Luego volcamos la preparación sobre la mesada y empezamos a amasar. Acá es clave que sientan que la masa está húmeda. Si la sienten seca, le suman más agua. No tengan miedo de que la masa al principio se pegue en los dedos porque luego de unos minutos de amasado tendrán un bollo bien suave y homogéneo. Una vez listo nuestro bollo, lo dividimos en 2. Y a una de esas mitades la volvemos a dividir en 2. Este bollo número 1 lo destinaremos para las prepisas. A este bollo número 2 lo destinaremos para hacer el pan láctal. Y a este bollo número 3 luego lo vamos a dividir para hacer el pan de hamburguesa. Ahora los dejamos descansar 30 minutos y continuamos. Arrancamos con el bollo número 2. Ponemos un poco de harina sobre la mesada. Apoyamos la masa y espolvoreamos arriba con un poco más de harina. Con la ayuda de un palo de amasar, estiramos a lo largo y un poco a lo ancho. Para que tengan una idea de cuán ancha debe quedar la masa, traen el molde que van a usar para el pan láctal. En este caso yo uso una budinera. Y se fijan que la masa tenga más o menos el mismo largo. Ahora empezamos a enrollar la masa. Por cada vuelta vamos a generar algo de presión con nuestros dedos. Pellizco el borde para que no se abra la masa y la coloco en el molde. El molde tiene que estar previamente aceitado. Por último, con el puño hago presión para ubicar mejor el bollo en la budinera. Ahora simplemente lo tapamos y dejamos reposar por lo menos una hora o hasta que duplique su volumen. Seguimos con el bollo número 3. Hacemos un choricito y lo dividimos en 6 partes. Lo pueden hacer a ojo o si tienen una balanza pesan la masa y cortan para que queden todos iguales. A cada parte la vamos a bollar. Es decir, tomamos un pedacito de la masa, lo aplastamos, llevamos los bordes hacia el centro, pellizcamos, damos vuelta la bolita, la encerramos en la mano y sobre la mesa la hacemos girar. Luego tienen dos opciones. Ponen los bollitos directamente sobre una placa para horno, aceitada, dejando distancias entre ellos. O los ponen en moldecitos caseros como estos. Yo opto por estos moldes porque los panes retienen mejor la humedad, quedan más esponjosos y más altos. Les voy a dejar un link acá arriba para que vean cómo se hacen estos moldecitos. Los aplastamos un poco, tapamos y dejamos reposar hasta que dupliquen su volumen. Por último tomamos el bollo número uno, hacemos un chorizo, lo dividimos en cinco partes, le damos forma a estos bollitos y los dejamos descansar hasta que el pan lactal y los panes de hamburguesas estén leudados. Recién en ese momento vamos poniendo los bollos sobre una placa aceitada y con los dedos vamos estirando la masa hacia los bordes, desde el centro hacia afuera. Finalmente llega el momento de hornear todo. Yo ya tengo el horno precalentado a unos 180 grados. Si lo prefieren pueden pintar los panes con huevo para que quede con un doradito divino y para que se peguen las semillitas que les voy a poner. Yo opto por unas semillitas de sésamo, lino y chía, pero ustedes pueden poner las semillitas que quieran o directamente lo dejan sin semillitas. Así quedan los pancitos y las prepizzas luego de haberlas horneado. A tener en cuenta las prepizzas tienen apenas un golpecito de calor porque después la cocción real la van a tener cuando hagamos la pizza. Yo estuve horneando todo a unos 180 grados aproximadamente, un horno bien tranquilito. Los pancitos de hamburguesa estuvieron unos 15 minutitos aproximadamente y el pan lactal unos 30 minutos. Para saber que estos pancitos están listos simplemente los tienen que pinchar con un cuchillo, atraviesan el pan y si sale limpito quiere decir que ya están listos. Cuando estén aún tibios hay que guardarlos, así conserva la humedad para que cuando los saquemos del freezer sigan estando bien fresquitos. Ahora sí simplemente vamos a guardar. Al pan lactal, antes de guardarlo, lo voy a cortar primero en rodajas, así es más simple para ir sacando lo que voy a consumir. Miren lo que es esa miga. Es muy pero muy tiernito este pan. Y así queda todo empaquetado, va derecho el freezer y después vamos sacando a medida que lo necesitemos. Acá también les quería mostrar que pueden hacer exactamente la misma receta pero con harina 100% integral. Solo varía un poquito la cantidad de líquido. La harina integral absorbe mucha más agua. En este caso para toda esta masa yo usé 1400 centímetros cúbicos y para esta utilicé 1600, 200 más. Porque bueno, como les dije absorbe. Pero se puede hacer con esta harina también perfectamente y queda súper delicioso. Espero realmente que les haya gustado el video. Si les gustan este tipo de recetas para agilizar el día a día de la semana y tener cosas listas, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video no olviden de dejar un pulgarcito, de suscribirse al canal y nos estaremos viendo muy pero muy prontito. Chau chau.